Aspectos de un automóvil violentado por algunos pobladores de San Juan y Xuatepec que la tarde del lunes han adoptado las acciones para expresar su inconformidad contra autoridades capitalinas que realizaron un operativo en la zona la noche del domingo. El Universal, México, Notimex. El Comisionado General de la Policía Federal, Maneli Castilla Cravioto, señaló que aunque ya se integraron las carpetas de investigación luego del bloqueo ocurrido la víspera en San Juan y Xuatepec, en Tlalnepantla, Estado de México, ninguno de los señalados pertenece a esa comunidad. Sobrayó que tras el cierre a la circulación a la autopista México-Pachuca que duró casi 20 horas, se tiene saldo blanco, tanto por parte de los elementos policíacos como de terceros, sin resultados que lamentar. Indicó que el problema quedó resuelto desde anoche con la liberación de la vialidad federal, pero que se mantiene un despliegue importante de elementos federales para evitar se repita el bloqueo. Destacó que en estos hechos se detectó la presencia de un grupo de personas que no pertenecía a ninguna de las mesas de diálogo que fueron abiertas por parte del gobierno de la Ciudad de México, y que fueron los más violentos contra los elementos policíacos. Estas personas de ninguna manera pertenecen a la comunidad ordenada que sí se acercó al diálogo con las autoridades, resaltó en entrevista para Despierta con Loret. Respecto a la tardanza de la autoridad para actuar en estos hechos, explicó que debido a que se trataba de una operación de magnitud importante, donde se emplea la fuerza pública, había que tener en cuenta muchísimas consideraciones, una de ellas con el efecto secundario de la intervención. Ya había mesas de diálogo y funcionarios retenidos, y como autoridad profesional en el uso de la fuerza, teníamos que esperar las condiciones óptimas para que esta intervención no generara daños adicionales, acentó. Dijo que desde muy temprano, la Policía Federal recibió la instrucción de la Secretaría de Gobernación, SEGOG, de monitorear y actuar en la medida de lo conveniente, con éxito y sin afectaciones a terceros. Castilla-Crabioto dio a conocer que junto con las autoridades de los gobiernos capitalino y del Estado de México, se investiga el origen de las infiltraciones. Vamos a hacer el análisis del material con que contamos para integrar las carpetas, a ver si algunas personas los logran identificar, estamos en esta etapa, vamos a poner todo lo que nosotros tenemos sobre la mesa de las fiscalías, y esperamos que esto dé para iniciar carpetas de investigación y sancionar a los responsables, puntualizo. ¡Gracias!